Roblecto... ¡Eh, eh, eh, eh! Más respeto ¡Ojo que me cambié la ropa, boludo! Me puse bien fachero, tío ¡A mío! ¡No carga más esta verga! Dale Es que la cre... Creo que la creé yo, bro. Es la última vez ¿Qué tengo que p***? Vos también tenés el Hombre Araña? A ver, Cerito No, boludo, tengo el mío, boludo Nadie va a igualar a Cerito Krast Bueno, callense, hay que vivirla en este modo. Stray Heart posta, eh A ver Acuérdense, chavales Pará, ¿y qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No se puede correr, ¿no? Bueno, a ver, espero que haya muchas cosas nuevas, eh Creo que sí, creo que sí se puede correr ¿Tiene mejor gráfico, puede ser? No, no Eran igual de buenos, eh No, espérame, escondí... Sí, sí, tenía otro gráfico este modo Oye, amigo, a mí me gusta mucho Roblox A veces es un mundo lleno de posibilidades Este juego está en serio Sonido Cada vez que lo jugamos Acuérdense de buscar acá, uno que apague punto Una linterna y verá Hay que tener el muñequito del mismo, eh Del costado, pero ¿Vos se lo jugaste, Stion? Sí, una sola, creo ¿Dónde vamos? ¿Hero? ¿En qué mierda vamos a ir? ¿Era? ¿Volé? Ah, está bien, está bien ¡Volé, volé! ¡Volé, volé! La banderita de Argentina La banderita de Argentina Ah, ¿viste mi gorrito, boludo? La banderita de Argentina tiene Realmente me he colgado mucho, amigos No he cambiado las luces ni nada Hay que girar, hay que girar ¿Y ahora para dónde? Acá, acá, acá ¡Ay! ¿Qué es eso, amigo? ¡Avanza, avance! ¡Cagones! ¡Está todo atrás! ¡Que gira! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Me cague todo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, amigo! ¡Me comió el teo screamer, boludo! ¡Ay, amigo! ¡Me comió el teo screamer, boludo! ¡Me comió el teo screamer, boludo! ¡Escúdense! ¡Escúdense! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Lo vi acá, boludo, David ¡Perdón! ¡Dice mierda! ¡Debe haber más adelante! ¡Uy, amigo! ¡Capaz que eso será nuevo, Gaby! ¡Tiene algo nuevo! ¡Aaaah! ¡Armila te comiste un re-screeper, boludo! ¡Aaah! ¡Ay, amigo! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Armila te comiste un re-screeper! ¡Jajajaja! ¡Ahí está lo nuevo! ¡Yo vi como tu personaje se cayó el gordito, boludo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Que intenso! ¡Dios mío! ¡Vos también! ¡Ay, me comiste un screamer, amigo! ¡Jajaja! 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 Ché si viene un encendedor me la deja porque no tiene nada ¡JOY! Ahí viene ¿no? Hola ¡Aló Bren! ¡Aló Bren! ¡Que no ve nada! Es un secreto hacia el nuevo mapa Es un secreto Es tan revivido amigo Es un secreto Pero no es uno solo Y no veo nada No veo una goma gordo Espera me dejaron solo boludo Me quedo en una puerta más boludo Me quedo en una puerta más Que caso que me pegue con esa garcha boludo Eh eh ya veo que es lo nuevo boludo Te juego suena mierda Acá hay un encendedor Espere déjame un encendedor Vida necesito yo Pero si ya tienen encendedor ustedes gordo o no? Ah te saca vida Si si te saca vida Te saca vida el screamer Concha de tu madre me cague todo boludo Secreto Mirad Lila mía es presente Pará pará romerle mi mierda Pará no me vas a agarrarme ¿Y esto? Hay que correr hay que correr ¡JOTA JUAN! ¡Fbia! Ah en ese momento estoy ultimo boludo Estoy ultimo La coche de mi hermana ¡Frax! Disculpa ¡Frax! ¿Qué se individuó en estos? Si yo en dos somos uno Y uno somos todos Lea que sea Ahí si todos somos para uno Y todos uno para todos somos Nadie asistirá ¡Aaah! Por favor amigo Hola ¿Qué te pasa? No se ¿Qué onda? ¿Dónde tengo que ir? Corré Mogólico Corré lo he logrado ojo! che ahí viene boludo tranquilo pa tranquilo pa tranquilo dale vos pasa que es eso rápido hola 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 acá pasamos el nivel por favor es una puta linterna algo dame quiero linter ah es el bicho pelotudo ese este no da miedo en mi caso te hago una secuencia nunca llegaste a esta partida porque se iluminó atrás no tengo ni idea que hay que hacer acá boludo que hay que hacer agachadito porque si no te escucha y pero nos ve uuuu nos ve o no nos ve no no nos ve ah es ciego agarrá los libros que están bien inclinados a la estantería gordo es como que sobresalen estrellas 3 que es esto no se que agarre boludo no se que agarre boludo lo que agarraste es la nota que hice la combinación le voy a luchar le voy a luchar a la combinación y mirá que se vuelve mas rapido eh que después decime como es la combinación y que hago que hago boludo che me escucho o no no pará después después mejor voy a dejarlo ir yo cerca viene para acá? no 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 ay gordo me cagué todo la combinación es escucha pato cuadrado 1 el hexágono hexágono es esto no? si un hexágono hacia abajo 2 no es el pentágono ah pentágono pentágono 2 ah el hexágono es el otro hexágono 3 triángulo 4 y un cuadrado ahi esta aca acepto es como un cuadrado torcido no se boludo hace mucho no hago geometría si un diamante pareciera hace mucho no doy geometría boludo desde la universidad ya esta todo el libro no? creo que si yo agarré como 4 o 3 yo agarré como 3 yo agarré como 3 mirá creo que eran 7 o eran 8 ah pará no entiendo nada ya perry ya estamos ya anota perro vos sabés ah returro saquen los fuerzas brutales pero es que si eran 7 si podemos pero si eran 8 no vamos a poder pero donde te dice eso boludo son 4 boludo no 6 son 7 me dicen entonces podemos sacar el ultimo a a los random 5 no 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 pero libros totales che pará yo estoy medio complicado tengo al vecho dando la vuelta che por que no aparecen los numeritos con sus caritas a la izquierda boludo que significa? ah son 7 formas y solo necesitan 5 y nos falta una agarramos 6 a ver para tenemos el cuadrado no tenemos el 1 9 4 2 ah faltan 2 si si por eso te digo pero yo de mi lado revisé todo a la derecha osea de donde venimos y el nado ahi en la puerta toca de nuevo che si te ojo bien eh che que me chope la pija ahi esta listo a la primera boludo no que guarda es hoy viene no me cague todo me cague encima casi me hago caca imbécil que me acuerde el numero de las puertas ok bueno 60 eh 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 te tiro te tiro corre sigue corriendo aca sube por la izquierda esperen esperen viene ay no podo contar ah no me mato pero si el que pero me llega no me llega a joder gordo pero si el que te dice en la cabeza habia un monton de coso pero gordo estaba re lejos y cerito se mato al mas mirá mi culo boludo eh y si lo cambiaron igual guardo estos items en la grieta primero nada me chupan un bol los items amigo hay que pasarse hay que pasarse no hay que pasarse como es esto boludo Acá, no están todos. Vocá los números que se iluminan. A ver... ¿Qué? ¡No! ¡Que va! ¡Alguien lo que más tiene! ¿Eh? Pero... ¿Qué es esto? No entendí nada, boludo. ¿Qué? No, no sé, yo tampoco. ¿Cómo es? ¡Corre, corre, corre! No, boludo, hay que hacer el minijuego. Hay que completar el minijuego. ¡Pierda que! ¡Perdad, listo! 5, 10, 3, 7, 2, 8, 9, 6... No, no entiendo. No, los que están prendidos, tenés que prender. ¿2? Claro, ya entendí. 8. 3. 7. ¡Está un hallado! ¿7 también estaba prendido? Sí, estaba prendido 7. ¡Cara 1! ¿100%? Ah, sí, tenés razón. A ver... Supongo que ahora pasa. Sí, ahí está. Vamos de vuelta, a ver. A ver... Los prendidos ahora. 10... 5... 3... 9... ¡Ay! No vi el otro. Se hace 10. El 6. ¿Lo vieron? 6, 6, 6. Ok, ok. Sigue 6. Lo que pasa es que voy mirando y los voy activando como a la vez que los veo, por eso. A ver, vamos activando mientras vemos. 2 de 3, 5, 1, 6, 2, 4. Y uno desconocido. Yo me tido un carajo, tío. No, 9 no es. ¿Será 10? No, pero el 10 no es parecida por el tío. Ah, el 10. Claro, el 8 también. 7 creo que es. 5 o 3. 5 o 3. 7 o 3. No, 3. Ahí está. ¡Epa! Es arriba, ¿no? Sí, pero viene corriendo. ¡Corre, güey, corre! Corred, 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 corred. ¡Ay, Dios mío, boludo! ¡JUAY! Bien, bien, chaval. Ah, ¿qué es esto? O ya termina acá. No, no. Ahora son otras 100 puertas. No, Gael, quedate solo, boludo. No, perdí a todos mis ojos. Che a la primera, amigo. Soy buenísimo, eh. Pero, Gael, o sea, R20. O sea, ponete a pensar en Lore. No te vayas en Lore. ¡Soy todo lo que yo porque sí! ¡Soy todo lo que yo porque sí es el rato, amigo! Nooooo. ¡Que bueno que soy, boludo! Amigo, re tri... ¡tri isé! TRI, TRI... ¡OTAB, BOLUDO! ¡Creamos nuestro propio Lore, amigo! ¡Noooo! Amigos, creo que... Que sea fordivo también, boludo. ¡Saltad! ¡Saltad un segundo! Que se caiga! ¿A qué costo, chicos? ¡Saltad un segundo, Gael! ¡Saltad un segundo! ¡Nooo! No, no murió. Vieron que empezó a flotar todo como Stranger Things? Sí, ya veo, parece que fue otra dimensión, ¿no? ¡Es la relación! Chicos, esto es cine.